En el valle de las flores las abejas tienen fiesta y han hecho un gran pastel de azúcar y de miel Cuatro grillos y cinzontes, cuatro gallos y las ranas con sus acopladas pozas van a cantar por la noche Vendrán cocuyos brillantes y habrá perfumes de rosas danzarán multicolores mariposas en la noche En el valle de las flores las abejas tienen fiesta Y han hecho un gran pastel de azúcar y de miel Y han hecho un gran pastel de azúcar y de miel Y han hecho un gran pastel de azúcar y de miel